...con todos los reinos que se han decidido por la ley han sido declarados actos de conformidad con el código del que nos registran, motivo por el cual vamos a proceder a la celebración del matrimonio civil en presencia de sus testigos, el señor David Jonathan Morano, algo de quien la señorización es la Patricia Peña Paz. Oye, sube de esto. Muchas gracias. Muy bien. Señor William Marcos Rodolfo Vargas, señorita Andy María, sus invitaciones que tenía tan especial, tan importante en sus vidas, han decidido unir sus destinos con el ato del matrimonio, vínculo que fortificará su vida con esperanza de una existencia mejor. El matrimonio es un proyecto de vida que hay que defender cotidianamente. Participando de alegría, se han escogido una gran responsabilidad, como es el de consolidar la familia. La mejor bendición es que puede recibir en su hogar, que van a ser padres de familia, gracias a su participación, a sus valores y a esos principios que recibieron de sus padres en sus casas. El día de hoy se realizan como parejas. Hagan de este un hogar ideal a seguir, formen hijos de bien para que mañana sean el orgullo de ser. Y recuerden que son seres humanos y que tienen sentimientos. A partir de hoy, a la monóloga, las palabras parejas, matrimonio, familia. En su vida tendrán momentos estrenados, momentos tristes, o tal vez en tanto difíciles. Pero cuando aparezcan estos últimos momentos, ahí estará vuestro amor para sobreponerte y salir adelante. La mujer como los hijos, son un regalo de Dios. Hagan de este hogar que Dios ha tenido unir, uno más lleno de paz, de tranquilidad, de amor, de respeto. Hagan de sus hijos, no que Dios anhelan, ayúdenlos a presentar hoy en el que los de sus caminos necesitan paz. Necesitan amor, acepto de ayuda, para que...